Todos los problemas que afectan a la circulación ferroviaria son previamente estudiados y sometidos a ensayo con unidades miniatura modelo. En Flensburgo vemos una exhibición ofrecida por especialistas que desde el tablero de mando presentan diversos perfeccionamientos. Los adelantos afectan lo mismo al equipo de estaciones y al material rodante perfeccionando entradas y salidas simultáneas y convirtiendo en automática la seguridad de pasos y cruces.